Bien, buenos días, buenas tardes. Esta mañana quiero compartir con ustedes algo que nunca he compartido antes, salvo hace una hora atrás. Ustedes, los que vienen a la primera reunión son los que buscan las primicias, ustedes son la doble unción. Así que por ahí me cuadra para no ofender a nadie. Bienvenidos todos, queremos tener un tiempo al final para orar, para ministrar, creo que el Señor está haciendo buenas cosas. Y esta mañana quiero compartir contigo, quiero pedirte que hablas tu Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 29. ¿Cuántos están animados con la campaña? Levanta tu mano, ¿hay uno o dos? ¿Hay varios? ¿Sí? ¿Saben qué? Este tema de la campaña a mí me tiene pero muy, muy, como, ¿cómo te dijera? Con tanto entusiasmo que de verdad me anticipa a mirar y ver que lo que vamos a ver finalmente cuando lleguemos a ese lugar, cuando tengamos nuestra iglesia nueva, como dice la Biblia ahí, los viejitos vamos a llorar y los jóvenes van a bailar. Los que vieron en la reconstrucción del templo, ese era el fenómeno, ¿no? Lloraban porque habían esperado tanto este tiempo y los nuevos celebraban porque era un tiempo nuevo. Estamos matando la maldición del gitano en esta iglesia. El hecho de ser, ¿cómo se dice? De ir de acá para allá, no tener un lugar, eso empieza a morir. ¿Por qué? Porque este año el Señor habló diciéndome, este año será el año de la restauración de los sueños. Dios, ¿sabe qué? El que no dijo amén, lo siento por ti, no tiene fe. Esta mañana soy un pastor pentecostal y si hay amén 100%, anda, dice no, no. No, mi punto aquí nomás es cuando Dios da una palabra, cuando Dios libera una palabra sobre ti, lo que tiene que ver en tu corazón, la respuesta se llama fe. Yo recuerdo cuando el Señor me dio esta palabra, había un sueño en mi vida que era ser parte de un evento en Argentina, se llama Aguas Vivas. Era un sueño que yo tenía guardado hace cinco años. Y este año alguien me dijo, ¿sabes qué? No sé, sentimos que tú y Ruth pueden ir allá a Aguas Vivas y recibir, y esas personas nos pagaron el pasaje, nos pagaron este día, nos dieron días libres, así, pero ya más regaloneados, imposible. Así que ese fue un sueño que estaba guardado y se cumplió. Y hay más, hay otros, ¿no? Dios está haciendo cosas hermosas con mi familia, con mis hijos, y me siento el hombre más lucky de Chile. Como, de verdad, sé que Dios me ama y sé que Dios ha venido para sanarme y para que mi vida pueda reflejar su gloria. Como Jim dijo el miércoles, los que estaban el miércoles, yo ahora me miro al espejo y digo, gloria. Ahí hay gloria. Amén. Espero convencerte, ¿ya? Bien, quiero compartir esta mañana acerca del rey Ezequías. Es una historia que vale la pena revisar, vale la pena verla. Te pido paciencia para ir punto por punto, porque vamos a ver algunas verdades que el Señor quiere que tú y yo entendamos, porque son aplicables a este tiempo. La Biblia dice que lo que pasó allá en el pasado es para nuestro entendimiento, para que copiemos lo bueno y no tomemos lo malo, ¿sí? Tomemos aquel buen ejemplo de lo que pasó allá atrás, Antiguo Testamento, y lo usemos aquí en este tiempo que Dios nos da. Que el Señor de verdad nos permita hacer esto. Ezequías fue un rey increíble, fue un hombre de oraciones extraordinarias, fue un reformador espiritual de la nación, fue un hombre levantado por Dios, hubo muchas cosas que pasó con él y hay algunas cosas que él no hizo bien. Y esta mañana vamos a tomar lo bueno, porque hubo ahí en él, en todo su proceso de vida, hubo principios sobre reformar, dar generosamente, ofrendar, y vamos a ver también si hay algo que tiene que ver con visión, ¿no? Y que podemos aprender de este rey. La Biblia le da a este hombre cerca de 15 o 16 páginas en su historia, por lo tanto te animo a leerlo. ¿Amén? Dios mío. No me están convenciendo esta mañana ustedes. La primera cosa que dice Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, dice, E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Este rey fue medido conforme a la medida del gran rey David, que años, años, años atrás había reinado y había reformado, había reestructurado a la nación. Dice que, conforme a la medida de David, cuando Dios se agrada de un hombre, lo levanta y la medida de favor de ese hombre, este Dios nuestro, la extiende a nuestras familias. Mis hijos son bendecidos por tener padres que caminan con Dios. Te lo garantizo. Cuando el Señor mira tu vida y tú recibes de él, y Dios, como levantó a David, este David pasó a ser, por lo que hizo, por agradar al corazón de Dios, la medida de los reyes que vinieron. Entonces tú lees en la Biblia muchas veces diciendo, y el rey hizo conforme a su padre David, o no hizo conforme a su padre David. E hizo lo bueno ante los ojos de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y lo que buscamos en esto es aprender aquellas cosas que nos van a servir a ti y a mí para caminar en esta estación histórica que tú y yo estamos experimentando en esta época. Entonces, una gran cosa con el rey Ezequías es que estuvo a la altura de su padre David. Estuvo a la altura de reformar una nación. Si tú lees en todos estos capítulos, lo primero que hace este hombre es volver el corazón del pueblo a Dios. Dice que limpia el templo, que estaba asqueroso. Los reyes anteriores habían dejado la escoba, mucha idolatría. Era terrible en lo que estaba el pueblo. Pero Ezequías va y va y va y va y en Jerusalén empieza a limpiar todo, a quitar los ídolos y empieza a llamar al pueblo a que vuelvan al Señor en arrepentimiento. El efecto de eso fue que puso una plataforma para que poder reformar en el pueblo, en Israel, la adoración. Lo primero que hizo fue instalar levitas, sacerdotes, que pudieran volver a ministrar en el templo. Una vez que todo lo sucio se fue, que todo ídolo fue destruido, levitas fueron puestos en el templo y empezaron a ministrar a Dios. Lo que Ezequías hace es rehacer en esta época el tipo de adoración que David había instaurado años atrás. Y para los que han estudiado el tema, el tabernáculo de Moisés era bastante cortina, columna y forma. El tabernáculo de David era un espacio en el Antiguo Testamento en que, aunque no se dice mucho de la estructura, sí se dicen dos cosas. Dios está en el centro y la gente lo rodea. Y la gente que lo rodea está veinticuatro horas al día ministrando a Dios. Y eso es una prefigura del Nuevo Testamento en que ahora todos nosotros somos ministros de Dios. ¿Aló? ¿Sí o no? No es David. Somos todos. Lo que David hace cuando restaura la adoración e instala este tabernáculo y gente estuvo por turnos, días tras días, por muchísimos años adorando a Dios, lo que hace fue conectarnos a nosotros con aquello que es nuestro gran llamado de ser ministros y sacerdotes de Dios. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Ministrar a Dios siempre. Si tú sigues viendo la historia, él instala familias, hijos, compadres que van a tocar este instrumento, el otro, etc. Y van a ir por turnos. Ahí Ezequiel se establece que toda la gente iba a estar involucrada en esta administración hacia Dios. Y sabes que cada persona que tenía que estar ahí lo hacía con gozo. Yo que de alguna forma, cuando converso aquí con el rey David Vergugno, el hombre de la adoración aquí, y veo que él está como armando un equipo. No sé cuántos hay, David. ¿Cuántas personas en total involucradas en la adoración? ¿Cuarenta? Más o menos. Y sabes que cada persona que yo veo que viene, que se incorpora, siente que es un honor poder tocar, ministrar a Dios, servir en la adoración, a un lavanda que toca con los niños o los miércoles. Cada persona de verdad lo siente así. Porque es algo tan, tan, tan rico, tan relevante. Es una gran, gran bendición para quien lo hace. Ahora, en el capítulo treinta, si tú lo revisas también, dice que lo que comenzó en Jerusalén, ahora Ezequiel quiere llevarlo a toda la nación. Y hace un gran llamado a celebrar la Pascua. Y la gente empieza a responder al llamado. Algunos sí al comienzo, otros no. Pero finalmente empiezan a responder al llamado del Rey. Y empiezan a hacer fiestas por siete días. Y les pareció poco siete días, así que redoblaron. Hagamos otros siete días. Catorce días de fiesta. Gloria a Dios. Y celebraron tanto, tanto, y estaban tan contentos de volver a Dios, que lo que produjo fue, dice en el versículo veintisiete del capítulo treinta, que los levitas bendijeron al pueblo. Y el pueblo volvió a sus ciudades bendecidos por la impartición de estos ministros de Dios. Y me encanta en el capítulo treinta y uno, versículos uno y dos, porque mira lo que pasó. Mi versión dice, Y cuando todo esto había terminado, todos los de Israel, que estaban presentes, salieron a las ciudades de Judá y despedazaron los pilares sagrados, idolátricos. Cortaron las imágenes de acera, los ídolos. Y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá, Benjamín también, en Efraín, Manasés, hasta acabar con todos ellos. Entonces, todos los hijos de Israel volvieron a sus ciudades, cada cual a su posesión. ¿Sabe qué imagino yo? La imagen que tengo de esta película es así. Es como esta gente volvió de tal manera a Dios, fueron tan poderosamente impartidas una bendición sobre ellos, que cuando volvieron a sus casas, es como veían un ídolo y agarraban el mazo o no sé qué, y pa, pa, cortando la cabeza de la acera y de Baal y de lo que fuera, con tal de derribar todo aquello que había sido falso Dios en sus vidas. Jim Hill, el miércoles pasado, dijo, Cuando la gloria de Dios te llena, tú no tienes tanta batalla con el pecado. ¿Sí o no? Cuando la gloria de Dios viene y llena al pueblo, entonces tus ojos no están buscando lo malo. Al contrario, quieres quitar lo malo de tu vida. Y quieres ser lleno de esta bendición, una y otra y otra vez. ¿Me entienden? Entonces el pueblo fue como tocado, movido, realmente como ser violento respecto de todo esto, estos dioses falsos que habían quedado en la tierra. A continuación de eso, lo que se produce es que el mismo rey, desde sus posesiones, da para la administración en el templo. Generosamente, dice la Biblia. Y empieza a dar para que los levitas ministren, para que haya sacrificios, para que hayan ofrendas. El efecto de eso fue que el pueblo comenzó a dar también. A dar y dar, y dar con generosidad. Y los levitas empezaron a recibir. Y hay un pasaje en el 31, en los versículos 5 en adelante, dice, tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia las primicias de grano, de mosto, de aceite, de miel, de todo producto del campo, trajeron el diezmo de todo en abundancia. Los hijos de Israel, de Judá, que habitaban en ciudades, también trajeron el diezmo de bueyes, de ovejas, el diezmo de las cosas sagradas, consagradas a Dios, y lo depositaron en montones. En el mes tercero, comenzaron a formar montones, que terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequiel, los jefes vinieron y vieron montones, bendijeron al Señor y a su pueblo de Israel. Y Ezequiel preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones. La palabra montones se repite una y otra vez, en tres versículos. ¿Qué era eso? ¿Montones de qué? Ofrendas. Provisión que la gente estaba trayendo para bendecir a la casa de Dios. Dando, dando. Cuando Moisés edifica el tabernáculo, pide a la gente que traiga, ¿qué cosa? Ofrendas. No le puso ningún cuchillo en la guata. Tienes que dar. Dijo, ve de lo que hay en tu corazón. Cuando Salomón reedificó el templo, edificó el templo, ¿qué pidió a la gente? Ofrendas. De lo que tú vas a dar. ¿De dónde? ¿De dónde tiene que nacer eso? De tu corazón. Estando en, 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 comenzando una iglesia años atrás, yo recuerdo que una de las cosas que más me impresionó es que fuimos llamados a ese lugar y la iglesia que nos invitó para comenzar la obra ahí, nos dijeron, ustedes son misioneros, necesitan algunas cosas. Así que, eh, queremos que cuando vayan a vivir a su casa, ustedes tengan los muebles que necesitan. Así que nos llevaron a un lugar, abrieron la puerta y en ese lugar había montones de cosas. Desde muebles, camas, lavadora, colchones, lámparas, perro, plantas, de todo. Y no conforme con eso, la iglesia, una vez que nos instalamos en nuestra casa para vivir y comenzar la obra ahí, empezó a cada día poner en la puerta de nuestra casa ofrendas, ofrendas. Y yo llegaba y había un sobre con dinero para los misioneros. Y llegaba otro día y había una manguera para regar el jardín, porque en nuestra casa no tenía manguera para regar el jardín. Y otro día había una guitarra, y otro día había losa, y otro día había comida, y otro día había, ¿sabes qué tuvimos que hacer? Pararnos frente a toda la gente y decir, gracias, no más. Porque el corazón de esta gente estaba siendo generoso. Quería dar y dar y dar y dar. Los que escucharon el domingo, José, antes de irse a Malawi, Dios le dijo, tienes que dar tu casa. ¿Recuerdan eso? Bueno, a mí me salió más barato. Antes de irme a Paraguay, Dios me dijo, tienes que dar tu auto. Y la sensación, cuando tú por fin, de verdad, das de tu corazón y entiendes que eso tiene que ver con lo que Dios quiere, porque la economía de Dios funciona así, yo recuerdo que yo cuando tomé las llaves del auto y se las entregué a mi amigo, a quien se lo estaba dando, algo sentí dentro de mí que era diferente. ¿Alguien le ha pasado esto? algo se libera, algo dentro de ti está como, es como tanto descanso, una sensación de, Señor, que bueno, que soy administrador y no soy dueño, porque nada me pertenece. En mi mente racional, yo diría, bueno, yo voy a ir a un lugar, necesito recursos para ir con lo que voy a comprar, etcétera, etcétera. Pero el Señor está diciendo al revés, tú vas a ir a dar, dame a mí primero. El efecto en los años siguientes, después que yo regalé ese auto, fue que a mí me regalaron en diferentes momentos hasta siete autos. Así que tengo una flota de taxis gratis para ustedes. No, algunos murieron, entonces fueron. La llave de mi auto, de la actual que tengo, es de alguien que me regaló el dinero. Bueno, yo no lo compré, alguien me lo regaló. Es más, cuando fui con mi amigo, no sé si está aquí ahora, pero... Cuando fui con mi amigo a comprar el auto, llegamos antes que el dueño llegara, y miré el auto, y tenía el pescadito atrás, ¿no? Entonces yo dije, olor a canuto, dije yo, este puede ser hijo de Dios. Y no llegaba el dueño todavía. Entonces, mientras tanto, con Jacobo, que fue mi mecánico asesor, chequeamos entero el auto. Y Jacobo me dijo, se ve bueno. Qué bueno. Llegó el dueño, salimos a dar una vuelta. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Hablamos, una buena charla, mientras mi amigo lo revisaba por todo. Entonces me dijo, y como tú eres un siervo de Dios, te voy a hacer una súper buena rebaja. Así que, me sobró plata, de la que me habían regalado para comprar el auto, y este hombre más aún añadió bendición a mi vida. Eso le pasa a los que caminan, confiando que si tú das, Dios también te da. ¿Quiere experimentarlo? Yo quiero sumarme a lo que dijo José el domingo pasado en términos de no enseñar a esta iglesia. A dar generosamente. Yo creo que no lo hemos hecho bien. Y sé que en algunos lugares esto es abusado, absolutamente. Pero te garantizo, y por lo que voy a seguir compartiendo esta mañana, no es eso lo que buscamos aquí. Queremos bendición que abunde en tu cuenta. ¿Aló? El domingo pasado, aquí, en este lugar, aquí adelante, en las dos reuniones, hubo gente, literalmente, liberada de espíritus de temor del futuro. Y que por eso caen enclaustrados en deudas y en opresión del enemigo, porque no creen o no han estado creyendo hasta ese punto que Dios es fiel para bendecirlos y cuidarlos cada día. Y si tú no vives en eso, entonces, la verdad, la idea es que puedas vivir confiando que el Señor tu Dios te sostiene siempre. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. Ahora, el pueblo había vuelto al Señor, se había restaurado la adoración, generosidad del pueblo había sido manifestada como consecuencia de esto, la bendición de Dios estaba por toda la nación ahora, ¿qué es lo que venía? Se supone que podría venir algo bueno, pero lo que vino fue que el rey enemigo puso los ojos contra el pueblo de Dios y lo amenazó. Incluso la Biblia dice que vino para como burlarse de los guardias de la ciudad y hablándoles en su propia lengua se burlaba y los maldecía y le decía, no confíen en las palabras de su rey, él los va a engañar, él no es confiable. Pero la palabra dice que Ezequías tuvo palabras de ánimo para el pueblo, tuvo palabras en que levantó el corazón del pueblo para enfrentar al enemigo. A veces pensamos que si todo va bien, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy ofrendando a Dios, yo estoy obedeciendo a Dios, estoy adorando a Dios, siempre va a venir algo bueno, ¿no? Pero no es así. Aquí con todo eso bueno que estaba ocurriendo, y si lees 32.1, dice después de todos estos actos de fidelidad, ¿dice así tu Biblia? Dice después de todos estos actos de fidelidad, ¿qué viene? Enemigo. ¿Quién quiere eso? ¿Te gusta enfrentar al enemigo? Los masoquistas dirían, sí. Pero una prueba no es opresión, una prueba es promoción. Lo que Dios estaba haciendo aquí con este rey, era traer esta prueba porque Dios iba a levantarlo aún más. Y no tengo tiempo para ir todos los detalles acá, pero tú vas a ver que después de vencer al enemigo, Ezequías tuvo el favor del pueblo y el reconocimiento de a un de los pueblos alrededor de él. Ahora, ¿cómo Dios respondió? ¿Cómo lo hizo? La Biblia dice, 32.20, que el profeta y el rey oraron juntos. Esto es una visión de apóstol y profeta ministrando, liberando espiritualmente la bendición de Dios para proteger al pueblo. ¿Qué fue lo que pasó? El ángel de Dios vino y peleó por ellos. ¿Sabes a cuántos mató? Isaías 36.36 dice que mató este ángel a 185.000 soldados. ¿Quién defendió al pueblo? ¿Quién cubrió a este rey? El Señor. El Señor. Estaba trayendo todo este favor sobrenatural y levantando a él con fama, con renombre, porque así era como Dios lo estaba queriendo hacer a causa de la obediencia de este pueblo. Quiero que sepas que esta iglesia en lo que Dios va a seguir haciendo va a alcanzar ya lo está haciendo pero va a alcanzar y va a extender su radio de influencia en la nación y fuera de ella. Y va a venir a un mayor provisión para nosotros. Amén, Alejandro. Ahora, en medio de esta misma victoria, en medio de todo esto que le estaba pasando al rey, la Biblia dice que vino una prueba más para él y dice que cayó enfermo de muerte y pidió una señal y Dios se la concedió. Pero en esa enfermedad el versículo 25 dice estoy en 32, 25 dice más Ezequías no correspondió al bien que había recibido porque su corazón orgulloso por tanto la ira vino sobre Judá y sobre Jerusalén. En este minuto en que el rey estaba siendo probado la Biblia dice que orgullo vino sobre él y no respondió a Dios de acuerdo al favor que Dios le había dado. Y aquí hay algo que nosotros necesitamos aprender. Cuando Dios te da favor eso es a causa de los que te rodean. si tú tienes un don ese don no es para ti es para los que están contigo. Si tú tienes bendición financiera eso no es para ti eso es para que tú la extiendas al pueblo. La Biblia dice que Dios levantó a su siervo David para bendecir a su familia a causa del pueblo que estaba con él. Muchos creen que la bendición viene a mí y termina conmigo. Lo que Dios me ha dado es a causa de las personas que están conmigo. Cuando entendemos que la bendición de Dios es para extenderla más allá entonces entendemos que somos solamente los que recibimos pero también los que damos. ¿Cuál es el problema con el mar muerto? Solo recibe no da y por eso es el mar muerto. Bendición de Dios provisión de Dios favor de Dios dinero recursos todo lo que Dios te dé el Señor lo pone para ti a causa de los que están contigo. Yo entiendo que lo que Dios me ha dado para ministrar no es para mí no es solo para mi familia es para extenderlo y este hombre cayendo en orgullo daño esta parte y se perdió esta bendición de entender que lo que Dios le daba era a causa del pueblo que estaba con él. El profeta viene donde él y le dice Ezequiel vas a morir prepara tu casa así que problemas vienen y en medio de eso él recibe la visita de reyes extranjeros y viniendo estos reyes de fuera él abre todas las cámaras todos los lugares y muestra todos los tesoros y el rey viene para el profeta perdón viene para confrontarlo y hacerle ver eso no está bien cuando David tenía su ejército le fue prohibido por Dios contarlos porque cuando tú pones tus ojos en los recursos que tienes entonces tu confianza en vez de ir al que provee los recursos se ponen los recursos las cosas que Dios te da no son para que tú establezcas sobre ellos tu confianza tu descanso yo recuerdo años atrás fuimos con mi familia a plantar una iglesia y apareció una persona en nuestras vidas ahí que vio nuestro trabajo dijo wow que increíble era una persona que tenía muchos recursos y dijo Alejandro yo voy a estar ofrendando para ti yo voy a estar ayudando para que financieramente tú y tu familia estén bien y que nada le falte etcétera etcétera y yo dije gracias señor un año más tarde ese hombre se iba de Paraguay donde yo estaba y cuando él se iba yo dije se va mi amigo el que me está ayudando me está sosteniendo ¿qué va a hacer de mí? adivina que me dijo el señor en medio de esa fiesta de autocompasión me dijo ¿y quién? por favor acuérdese ¿quién mandó al caballero para que viniera y se acercara a ti y te proveyera? entonces yo dije ¡ay! ¿de dónde viene tu provisión? tienes que tener la respuesta clara ¿cuán generoso es nuestro Dios con nosotros? ¿cuán abierto es para dar? ¿cuán notable es que cada vez que yo no recibo no es porque él no me quiera dar sino porque algo en mí está inhibiendo la manera y el poder y la liberalidad con que el señor quiere llenarme así de simple somos robados de dar porque tememos que vamos a perder ¿y el señor que hace? ¿tú das? ¿qué hace él? te da cuando tú te liberas él te libera más todavía y hay bendición de Dios en tu vida para hacer bendición de Dios para otros ¿aló? además cuando contamos los recursos que tenemos y esto puede ser muy fácil que tú usas los recursos para hacer una autopromoción cuando tú confías en lo que tú tienes tú estás como puedes fácilmente caer en la tentación de bueno mira todo lo que tengo y la verdad es que el señor quiere liberarnos de eso quiere cuidar nuestro corazón de caer en eso algunos no crecen en bendición porque no crecen en gratitud gratitud implica humildad de reconocer que hay alguien más poderoso que mí y él es el que me está proveyendo siempre entonces algunos dicen pero a mí me pasa esto y esto y esto no creces en gratitud necesitas entender que gratitud va a mantenerte la perspectiva correcta el maná vino del cielo porque la gloria de Dios lo lideró para alimentar a un pueblo en el peor desierto del planeta y cada día milagrosamente el maná llegaba para nutrir al pueblo y no murieron Dios los sostuvo pero la familiaridad la falta de gratitud la falta de un corazón que sigue admirando a Dios los llevó a quejarse en amargura tristemente he visto en muchos lugares en el mundo que hay personas que mientras más tienen más retienen y al revés algunos que mientras menos tienen más quieren dar es tiempo iglesia que entendamos que nuestro llamado tiene que ver con reflejar el corazón generoso de nuestro Dios es tiempo es tiempo lo que el Señor va a seguir derramando sobre nuestra iglesia tiene que ver con una obra poderosa que va a traer bendición no solamente a ti sino a los que están contigo y a los que vienen mira hay algo más con Ezequías en segunda de reyes 20 19 se dice que el profeta confronta a Ezequías y le dice Ezequías vendrá mal sobre ti dice pero vendrá mal sobre Israel pero no ocurrirá en tus días sino que va a ocurrir en la siguiente generación va a venir después no va a venir en tu tiempo y sabes lo que hace este hombre cegado por el orgullo por su corazón que había perdido la perspectiva de lo que había estado pasando con él dice responde al ángel al profeta diciendo que bueno que no va a ser en mis días y que pase más allá a la otra gente y lo que el rey dijo eso pasó lo que su hijo Manasés en el siguiente reinado hizo fue desastroso vino el mal fueron cautivos ellos eran llevados por reyes extranjeros con ganchos en sus bocas a causa de la idolatría y del mal que vino sobre todos ellos el orgullo y el corazón centrado en él hizo a Ezequías perder la condición de ser padre que fluye naturalmente para entender que mi vida debe estar al servicio de la generación que viene los padres heredamos a los hijos los padres somos aquellos que tenemos que pensar y prevenir quiero dejar esto a mis hijos quiero dejar un legado a mis hijos quiero bendecirlos quiero que ellos tengan quiero dejar para ellos y Ezequías en este minuto de estar viendo su propia realidad su propio cuidado no vio que su reinado podría haberse extendido mucho más allá de lo que él había estado solamente experimentando orgullo va contra el amor natural de paternidad que el señor quiere liberar en la iglesia hoy día todavía hay pocos padres todavía hay pocas personas que están dispuestos a decir quiero invertir en esta persona con tal de verla bendecida y prosperada te aviso algo estamos con un proyecto aquí para comprar un lugar para establecer una base para por fin que la iglesia tenga un lugar donde bendición fluya y otros puedan venir otros sean sanados otros sean restaurados el liderazgo de esta iglesia no está buscando eso por nosotros lo estamos buscando por las generaciones que vienen el proyecto que estamos comenzando se inició hace años atrás diciendo queremos construir un lugar para una generación que todavía no nace como iglesia créame no estamos buscando un nombre estamos buscando que el impacto de lo que hoy Dios nos está dando permanezca y siga y avance padre madre ¿qué quieres dejarle a tus hijos? me da mucho dolor cuando veo algunas madres solas o padres solos batallando y diciendo endeudándose millonariamente para darle al hijo una carrera una una un estudio para que sea alguien ¿no? porque parece que no es nadie si no tiene carrera y resulta que ese estudiante se titula y es un barrabás con título ingrato sin afecto por sus padres pero es un profesional y esa madre termina sus días en frustración porque dice invertí todo mi tiempo mis recursos mis energías para dar esto ¿y para qué? yo quiero personalmente impartir lo que Dios me ha dado entendiendo que otros vienen después de mí la Biblia dice Proverbios 27 camina al justo en su integridad sus hijos son bienaventurados dichosos sus hijos después de él mis hijos caminan en bendición a causa de bendición que Dios ha dado como la iglesia va a alegar bendición en el futuro ¿qué debe mirar? ¿qué miramos? ¿dónde buscamos? recuerdo en el retiro de pastores cuando dijimos vamos a ver la visión de la iglesia para los años que vienen entonces oremos Roger dijo oremos y los pastores ya oramos cerramos vamos a orar entonces yo abrí mis ojos estaba frente a un muro y lo que vi en el muro era un reloj que no tenía ni un palito ni un minutero ni un segundero ni nada entonces el señor me dijo la visión de la iglesia es para las generaciones que vienen no está circuncrita al tiempo cronológico sino a los kairos de Dios donde Dios va a tocar generaciones y va a tocar a otros y va a bendecir a otros como legamos como miramos adelante tú puedes escoger o vives tus días celebrando tus propias derrotas sintiéndote mal luchando contra tus propios problemas y acabas tus días solamente centrado en ti o haces que este sea el primer y buen día del resto de tus días donde tú vas a invertir en dar en bendecir y en enriquecer a aquellos que van a venir el legado de Abraham es que todas las familias son benditas en él por su fe el legado de David dice el apocalipsis yo les daré la llave de David ¿qué era la llave de David? la adoración y ese legado David nos lo dejó hasta ahora cuando habla de Elías dice que la bendición de Elías es que su espíritu moró después en Juan el Bautista y hoy día hay una generación de jóvenes que están ministrando en lugares del mundo con la bendición y la unción de Elías el profeta ¿dónde miramos? ¿qué quieres dejar para el futuro? tengo 51 años recién cumplidos self-promotion pero me siento como con 15 años listo para seguir dando en los tiempos que vienen la bendición la provisión para las generaciones que vienen me emociona mirar nuestros niños y verlos como están moviéndose en cosas sobrenaturales imponiendo manos para sanar enfermos y sé que nuestros jóvenes y nuestros niños van a seguir con esta obra van a avanzar con esta obra créeme liderazgo de esta iglesia entiende esto para este tiempo Dios nos trajo para romper con esta maldición gitana y establecer un lugar donde el Señor va a traer bendición al sector oriente el menos alcanzado en Chile hasta hace pocos años los pastores tuvimos un retiro hace unas semanas atrás y el Señor nos conmovió a mí más que a ellos por supuesto más yo no ellos lo disimulan ¿no? pero la pregunta fue estamos el comentario era estamos viviendo un tiempo increíble de ver lo que Dios está haciendo entonces ¿de dónde te sacó? entonces David dijo bueno yo estaba listo para irme a Estados Unidos postulando una beca para trabajar allá y la beca me la negaron así que estoy acá y José venía a administrar los cocodrilos e hipopótamos en Malawi y de allá los sacó el Señor para traer acá y mi querido pastor Tichauer estaba candidato seguro a trabajar en PC Factory una cuestión de computación entonces yo digo ¿qué tiene que ver que estén allá? ¿cómo es posible? y mi esposa y yo estábamos en Gringolandia haciendo un trabajo misionero y Dios nos dijo vuelvan a Chile porque yo voy a llevar mi gloria al sector oriente y Roger dijo y yo estaba tratando de ver quién eran las personas que Dios iba a traer para formar un equipo para trabajar en este tiempo y en esta estación en la iglesia te digo algo de todo mi corazón no cambio por nada el tiempo que estoy viviendo no cambio por nada en entender y creer en el poderoso propósito de Dios para este tiempo de aquello que el Señor va a establecer en esta iglesia para bendecir al pueblo aquí en Las Condes en el sector oriente y las generaciones que van a venir el precio el precio es ser la iglesia que da y bendice y genera hace eco de la bendición de Dios que siempre se derrama sobre nosotros así que esta mañana yo quiero desafiarte primero a creer segundo a mirar más allá y creer que lo que Dios va a seguir haciendo será levantar una obra poderosa donde Él será el centro como estaba cantando David y su obra se va a extender para bendición no solo de ti sino de los tuyos de tus hijos ¿amén? ¿lo cree? ¿lo cree? te digo algo Dios te convocó Dios te trajo hasta aquí se está haciendo parte de este sueño es un sueño de Dios obras vendrán porque Dios las preparó por eso es que podemos celebrarlo por eso es que podemos alegrarnos porque no se trata de algo que nosotros vamos a inventar que hacer sino que obras vendrán que están preparadas Efesios 2.10 para nosotros los que caminamos con Él así que vale la pena dar y darse porque este es el corazón de lo que Dios quiere y en esto Jesús quiere enseñarte a ti y a mí no es dar cosas es darnos a nosotros darnos gastarnos por su reino quiero animarte y desafiarte en este tiempo de campaña de tomar lo mejor que tú puedas dar de dar conforme a lo que el Señor quiere ponte de pie y cierra tus ojos por favor esta mañana en la primera reunión siento que Dios me dio una palabra y vino a mi cabeza cuando Jesús después de haber estado tres años ejerciendo su ministerio dijo me voy pero les enviaré a otro consolador he estado tres años con ustedes consolándolo pero ahora me voy y enviaré a otro consolador el Espíritu Santo de alguna manera el mensaje de Jesús tiene un fin en nuestra vida y es consolarnos es traer consuelo el mensaje de hoy día de Al es parte de eso es traer consuelo es traer esperanza y siento la mañana que Dios me da un pasaje que está en la primera carta de Juan en uno dice lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida o sea Jesús pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna lo que hemos visto y oído esto les proclamamos esto es lo que sentía de parte de Dios esto es un mensaje que no nace de una simple historia sino nace de algo que hemos visto que hemos experimentado que hemos palpado no es un cuento ajeno a nuestra vida este testimonio que hemos vivido que hemos tocado y que hemos visto con nuestros ojos es lo que queremos entregar porque no podemos entregar algo que no tenemos y el mensaje de Jesús fue esto esperanza me voy pero dejaré a otro consolador que seguirá consolando sus corazones y seguirá trayendo esperanza no solamente en palabras sino también en realidad y yo sentí fuertemente en la mañana que lo que Dios quiere hacer hoy día es poder ir a todas estas personas que hoy día están faltos de esperanza faltos de una experiencia con Dios real como la que Juan está describiendo acá no les hablo de una historia les hablo de lo que he visto he oído y he tocado y si tú estás esta mañana sintiendo esta falta de experiencia esta falta de experimentarlo de verlo de sentirlo quiero pedirte esta mañana que vengas acá adelante puede que tengas algún problema sin solución puede ser cualquier tipo de problema puede que sea un problema una enfermedad en tu vida y no ves solución yo lo que siento fuertemente es que Dios quiere responder esta mañana en estas áreas si estas frases que decía Juan no es tu oración no es tu convicción este Jesús a quien he visto he palpado y he tocado entonces yo siento que lo que Dios va a hacer esta mañana es revelarte a este Cristo para que puedas tocarlo palparlo y verlo y que sea después un mensaje real en tu vida no solo para ti sino como decía Alejandro para los que vendrán para que de aquí salgas con un mensaje que no solo es palabra sino que es realidad en ti y afuera puedes pelear 20 mil doctrinas distintas pero nadie puede negar lo que ha pasado en tu corazón así que si alguien esta mañana que mientras estoy hablando de esto algo se está produciendo en ti o algo se está inquietando y eres de aquellos que necesitan tener una experiencia y un encuentro con él quiero pedirte que hagas esto que salgas de tu puesto y vengas acá adelante porque vamos a orar como familia que somos te vamos a rodear y no tengas vergüenza de esto pero lo que queremos es pasar esto juntos es acompañarte y lo que más anhelamos es que este mensaje de esperanza de consuelo sea realidad en tu vida deje de ser una palabra solamente y sea una experiencia palpable así que cualquier persona que esté así esta mañana quiero animarte que vengas adelante también yo quiero invitar si hay personas que sienten en tu corazón este llamado de entender que tú estás siendo de verdad inquietado por Dios para ser una ofrenda generosa no solamente hablamos aquí de dinero pero hacer una ofrenda de Dios para Dios para entregar estar listo para que Dios te use en esto también quiero orar por ti que Dios de verdad también te dé favor en esto que Dios rompa algo de esta miopía espiritual que puedas darte cuenta que el reino se extiende con hombres y mujeres que han estado listos para dar y darse o darse y dar que no tengamos reserva con nosotros que Dios pueda ser de verdad el dueño de todo lo que nosotros somos hacemos y tenemos llámale adoración extrema pero a eso llamamos a eso invitamos a la iglesia eso queremos que Dios libere en este lugar señor va a sorprenderte y va a sorprendernos por el corazón que quiere reflejar su naturaleza que da que bendice que se extiende que ministra que imparte que una y otra y otra vez está dando está bendiciendo equipo de administración ayúdenos aquí adelante a ministrar a orar extiende tus manos y está aquí adelante vamos a orar y el Espíritu Santo de Dios va a impartir todo viene de él y a él vuelve todo 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 Espíritu Santo de Dios desciende ahora sobre tus hijos señor como David cantaba hace un rato queremos una iglesia en la que tú seas el centro queremos una iglesia en la que todos te sigamos Espíritu Santo queremos que seas como una nube de día y una columna de fuego de noche y que nuestro caminar nunca se salga de esta provisión de tu cobertura sobre nosotros Espíritu de Dios ven ahora y libéranos de nosotros mismos libéranos Señor de mirar solamente el día que vivimos la semana o el año que viene haznos mirar como tú miras que cuando tú bendices tu bendición dura mil generaciones Dios en el nombre de Jesús libéranos para ser una iglesia que trasciende que avanza que trae fruto y vida sobre esta nación y aún otras naciones en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor aleluya aleluya la gente del ministerio de oración quiero pedirles que vengan acá adelante también quiero que pasen a orar por la gente sentí muy fuerte esta mañana que el equipo de oración también tenía que venir y orar por la gente así que todos los que estén acá en el ministerio por favor acérquense y solamente digo esto no te quedes fuera si Dios te está hablando te está inquietando si necesitas una respuesta de Dios hoy día y necesitas un encuentro no te quedes sentado este es un tiempo con Él este es un tiempo en que Él está acá y Él quiere encontrarse con nosotros y quiere que tú te encuentres con Él también no me déjes decir otra vez rindo a ti para oír que tú a mí y nadie más Señor pues nada puede reemplazar el tierno abrazo que me das guíame Señor vuélveme hacia ti tú eres Señor todo lo que he querido hazme saber que estás cerca de mí tú eres Señor